La Navidad se llama Jesús En tu nombre gozo yo Y también te gozo toda Navidad Se llama Jesús En la Navidad siempre brillará una luz Como tú, como tú Porque Jesús ha venido para darnos de su luz De su luz De su luz Vamos todos juntos, vamos a celebrar Esta noche es de jubileo, alza tus manos ya Vamos todos juntos, vamos a celebrar Esta noche es de jubileo, llevo Navidad Tal vez contradictoria la ley de la vida Nace Cristo Jesús de forma sin igual En un pobre y rústico pesebre Vino este mundo mi rey celestial No tuvo ni riqueza ni prestigio social Pero hoy multitudes lo pueden adorar Los nombres del pasado derrotados están Más dioses eternos, principios de paz Razones aún me sobran para celebrar El don inefable de la Navidad Es Cristo el motivo de mi adoración Pues nace el Cordero de la Redención Señor Jesucristo yo quiero adornarlo Mi vida y mi alma de luz celestial Ofresente el trono de mi corazón La Navidad se llama Jesús En tu nombre gozo yo y también te gozo Tú la Navidad se llama Jesús En la Navidad siempre brillará una luz Como tú, como tú Porque Jesús Ha venido para darnos de su luz De su luz De su luz Yo sé que el Señor me bendice y no tengo dudas Ninguna Yo sé que este año que viene Jesús me ayuda Me ayuda Y aunque la vida esté dura Sé que con Él va segura Por eso yo quiero ganar para Cristo La alma de Cuba Me coño tu gozo Y ahora no se cura Para ver tu gozo Y para el mundo la locura Tu poder no acaba Tu poder perdura Contigo siento que puedo Llegas a tu lugar La Navidad se llama Jesús En tu nombre gozo yo Y también te gozo Tú la Navidad se llama Jesús En la Navidad siempre brillará una luz Como tú Como tú Como tú Como tú Porque Jesús Porque Jesús Ha venido para darnos de su luz De su luz De su luz De su luz Me coño tu gozo Y ahora no se cura Para ver tu gozo Y para el mundo la locura Tu poder no acaba Tu poder perdura Contigo siento que puedo Llegar hasta la lluvia Llevo la luz al corazón dormido Un nuevo día ilumina el mundo Jesús Díganme un saludo De The Kingdom Record Sergio Junior Jan Mastri 1, 2, Power UR 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 Gracias.